Lucho y conmigo en el cielo, lucho y conmigo en el amor Y cuando caiga la noche, te devolveré tu amor Lucho y conmigo en el cielo, lucho y conmigo en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo, un rinconcito en los dos Y cuando caiga la noche, te devolveré tu amor Y cuando caiga la noche, te devolveré tu amor Y cuando caiga la noche, te devolveré tu amor Y cuando caiga la noche, te devolveré tu amor